La Virgen del Carmen 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 organizaciones también políticas, por medio de comunicaciones que precisamente no trabajan para la verdad, entonces la verdad de Dios, de la existencia humana, de la naturaleza humana, de la familia, bueno los valores de siempre y bueno creo que el momento de oración que es el encuentro en la parroquia con Dios y entre los fieles van fortaleciendo y recreando esos valores de siempre que hacen que la persona humana pueda crecer integralmente. Estamos todavía en un ambiente donde la familia es cuidada, hay mucho ambiente familiar todavía en nuestra zona y si tuviera que hablar de las riquezas de este pueblo que son muchas, yo creo que la gente tiene todavía esa sencillez, ese respeto hacia Dios, hacia la parroquia, hacia la iglesia, hacia el sacerdote, hacia la autoridad civil también y ayuda en parte que el sacerdote sea más sacerdote y también a trabajar digamos en la tarea que le toca con cierta facilidad y con una gran alegría porque la gente nos recibe a los sacerdotes aquí como a las religiosas en estos 10 días que nos han acompañado con un cariño, con una devoción, no sé, llega, parece una autoridad importantísima a la casa y comemos lo que hay, nos reímos un rato y hacemos un chiste y damos la bendición y ya queda un clima de fe, pero claro, no uno por ser NN sino por ser sacerdote de Jesucristo, se vive esa experiencia hermosa de fe todavía en este pueblo también. Mi corazón se llena de alegría Cuando siento tu presencia, cuando bebo de tu amor, es entonces que me acerco más a Dios Cuidas cada instante de mi vida Ruegas por nosotros ante Dios Eres, madre mía, mi esperanza y mi clamor En tus ojos reflejas la dulzura y el amor Madre, desata los dudos que nos alejan de Dios Madre, ordena y endereza nuestra unión con el Señor Señor Madre, quiero con mi música llegar a vos Y agradecerte por abrir tu corazón Mi corazón se llena de alegría Al saber que me proteges noche y día Cuando siento tu presencia, cuando bebo de tu amor Es entonces que me acerco más a Dios ¿Qué motiva que el pueblo este de Rawson salga y tenga esta fe, ¿no? Por esta vocación Bueno, evidentemente que es un pueblo totalmente mariano Y dentro de todas las advocaciones, por supuesto, la de Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo Gracias por ver el video ¡Me Тогда ya podáis tener una fe, ¿no? ¡Así! ¡Vamos! ¡Avamos! Toda esta cultura popular, esta devoción popular, como en este caso la danza, y también el deseo de la familia de llegar, acompañar a la Virgen, las procesiones, también por ejemplo esas manifestaciones de arrojar flores, en fin, esos signos que son sencillos pero que están expresando un amor muy grande a la Virgen. Niño Dios, niño Dios de los changuitos, que como ellos tan pobrecitos, en un ranchito vas a nacer. Navidad por el salitral, que alegre llegó, que alegre se va, dejando a los pobres changos mucha misquina en el corazón. Los pueblos, estos pueblos de la cordillera son muy tradicionalistas, entonces mantienen sus costumbres sin preguntar mucho. En ese sentido mantienen la fe sin mucho cuestionamiento, con toda sencillez, como estoy diciendo. Ninguno le va a venir con un planteo de, qué sé yo, tipo código da Vinci, no les interesa para nada. Puede venir como de otra religión y golpear y decir, no, mire, yo ya tengo mi virgencita, y nada más, no se hace mayor planteo. Es una fe sencilla, que no significa que sea menos que la fe del teólogo, es una fe sencilla que sirve igual para salvarse. Entonces, que yo la prefiero, personalmente, porque es una fe más firme, más segura. Sí, es tradición, sí, no se hace mucho planteo, pero es una fe que permanece para toda la vida. ¡Gracias! 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 Y bueno, para todos los que ven este programa tan hermoso, Dios está aquí, efectivamente, en el Día de María Santísima, con esa vocación que trajeron las primeras familias que vinieron de Chile por encima de la cordillera, María, Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo, tan querida en todo San Juan. En este lugar, Tamberías, Hachal, como en tantos lugares de la provincia de San Juan, hoy honramos a Jesucristo a través de María, María de Andacoyo. Y además, esta fiesta tiene una tradición, una costumbre. Estos chinos de la Virgen, como se llaman, las mujeres, las tan santas de la Virgen, que antes y después de la misa, sobre todo en la procesión, han ido danzando constantemente ante María, siempre de frente a María, nunca dando la espalda, orando, danzando a María. El que mira de frente a María, mira de frente a Dios, a Jesús. Que María Santísima nos ayude a mirar siempre de frente a Jesucristo, como hijos de Dios. Ante Dios que es nuestro Padre. Y cuando nos abruma el peso de nuestros pecados, más motivos para mirar de frente a nuestro Padre Dios. En cada lugar de San Juan, cada lugar del mundo, brota la fe de los hijos de Dios. De modos distintos, pero Dios está presente en el corazón de cada uno, aunque no sepamos reconocerlo. Y apenas miramos a Jesús, apenas levantamos el corazón de Dios, sentimos el amor que Dios nos tiene. Amén. 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 Ellos sienten un compromiso muy grande con la Virgen, por eso es que también así de generación en generación ellos se van transmitiendo esto de que se tienen que comprometer fundamentalmente con el poder cumplir con la promesa. y generalmente las promesas son promesas de vida que tienen ellos. Tenemos esa característica en este pueblo de que es gente muy religiosa, se mantiene mucho las tradiciones que han venido, como también decíamos hace un momento, así transmitiéndose de generación en generación. Vemos como la fe popular está muy arraigada en las familias. Entonces este tipo de manifestación religiosa es muy fuerte. Quizás el compromiso más grande que tienen es el poder participar en las celebraciones y eso manifiesta el amor que le tienen. De esa manera manifiestan que aman a la Virgen. Uno ve cómo se ha transmitido la fe y cómo se ha seguido manteniendo la fe en el pueblo. Y hasta el día de hoy vemos cómo eso se consolida cada vez más. Qué lindo es lo que transmite Barreal desde acá. Sí, seguro. Primero es la fiesta de Barreal. Y es la fiesta de todo el departamento. Una fiesta religiosa. No solamente lo que es una localidad como es Barreal, sino de todo el departamento. Ya que de aquí hoy tenemos de todos lados, es más, gente de Chile mismo, gente de distintos lugares que uno no se imagina. Están hoy presentes y compartiendo esta fiesta de Nuestra Señora de Andacoyo. Fíjate, tiene más fuerza que el mismo patrono, que Jesús de la buena esperanza. O sea, que ciertamente también es mirarlo a Jesús desde la fuerza que hoy nos mueve a todo. Porque ¿qué es lo que nos mueve a todo? Y la esperanza puesta en Él, ¿no? Es a Jesús que es la misma esperanza del hombre. Y sin embargo, cada uno de nosotros creo que la miramos como la madre. Y por sobre todas las cosas, nos sentimos muy hijos suyos. Y esa es la que atrapa, ella es la que cobija, y ella es la que nos reúne. Ella es la que reúne a todo este pueblo, ¿no? Todo este departamento. Por eso también esta cantidad de gente. Estuvimos en Valle Fértil viviendo la fiesta de su santo patrono, San Agustín. Estuvimos viviendo su fiesta patronal, también el testimonio de su pueblo. Uno de los pueblos más ricos en cuanto a historia de fe. Ya que la parroquia de San Agustín es del año 1601. Es decir, 30 años antes de la fundación de este pueblo. Los vallistas y los serranos, que son habitantes que viven allí en las sierras de Valle Fértil, son personas sencillas, de mucha tradición y apegados a sus antepasados. Respetando siempre a los antepasados. Son fervorosos amantes de Dios, de la familia y de su tierra. Hemos prácticamente duplicado la cantidad de gauchos. Siempre eran sobre los 40, 50. Hoy hemos pasado los 90 o 100 gauchos que han renovado su promesa de fidelidad a Dios, a la patria y a la familia, ¿no? Entonces, vemos que es un proceso muy bonito y Dios nos dé la gracia y la alegría de poderlo cimentar, o sea, cimentar en el sentido de darles el cimiento de la palabra de Dios, de la vida sacramental y de las obras buenas, de las obras de caridad, ¿no? En este lugar se venera a San José, este santo que supo escuchar y obedecer a Dios, este santo que nos recuerda a la Sagrada Familia de Nazaret. Una vez una fiel amiga devota de San José estaba rezándole y le pregunto, ¿por qué estaba rezándole a San José? Y me dice con mucho cariño, mucho amor hacia el santo, ¿qué hubiera sido de Jesús y de María si no estaba José allí para protegerlos y cuidarlos? ¡Qué verdad tan grande! Compartiremos en el programa de hoy con ustedes cómo vive la religiosidad el pueblo jachayero, también cómo es la historia de su templo, de esas imágenes tan particulares que allá tienen. Cuando me doble el cansancio de mis afanes perdidos, he de tornar a la sombra de tus viejas arboledas, al frescor de tus aleros, a la paz de tus sembrados, al oro de tu poniente cuando prolonga la tarde su agonía entre las lomas y al fogón de tus pastores envejecidos de invierno. Y entre cantos de cencerros y jejumbres de vigüera, por el aire las tonadas y encalladas mansedumbres como quien se va durmiendo, quiero morirme sonriendo bajo la luz de tu cielo. ¿Acaso cierren mis ojos las piadosas manos magras de alguna vieja huaqueña, de negro reboso, pobre y antiguo credo cristiano? Que está muy fuerte la fe en San José, en este pueblo, ya que antes de la fundación del pueblo, ya en 1690, llegó la imagen actual que tenemos en el santuario de San José, y es la que vamos a honrar hoy y vamos a sacar en solemne procesión. Hemos podido observar en el templo imágenes muy bellas realmente, con las cuales ustedes pueden contar acá en la parroquia. Una es esa que usted está comentando, muy particular la imagen de San José, con rasgos muy especiales. Y otra también la del Cristo, la del Cristo en la cruz, ¿verdad? Que viene de Bolivia. Se llama el Señor de la agonía. Es un Cristo que tiene mucha devoción también en nuestro pueblo cachayero. Pero la gente, una vez que concurre a la misa y entra al templo, no puede dejar de pasar frente a la imagen de este Cristo. Además, es atracción también de muchos turistas que vienen a rezar también y a encontrarse con este Cristo, el Señor de la agonía. Se le llama el Señor de la agonía porque cuando fue traída esta imagen, el Viernes Santo, en Semana Santa, se lo hacía agonizar tres veces en la cruz. Es un Cristo articulado, tiene su cabeza articulada, igualmente sus brazos articulados. Por lo tanto, se lo hacía agonizar tres veces y luego se lo bajaba de la cruz y se lo velaba. Por eso es el Señor de la agonía. La huella, la huella, cortando canto, no hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, florecita del aire, si ninguno te aloca, a donde naces, donde naces, florecita, que estás creciendo, palomita asustada, grillo sin sueño. A la huella, la huella, José y María, con un Dios escondido nadie sabía. A la huella, a la huella, los negrinos, présteme una tapera, para mi niño. A la huella, a la huella, soles y lunas, los ojitos de almendra y el de aceituna. Y a la procesión, somos devotos de San José y bueno, y todas las noches, casi todas las noches hemos estado participando de la novena. Y bueno, que es muy grato porque une mucho a las familias. Y bueno, y enseñarles a mis hijos lo que es la fe cristiana. ¿Vos transmitís lo que te transmitieron tus padres, tu familia? Exactamente. Mi mamá pertenece acá a la Acción Católica. Y bueno, desde chica, nosotros hemos estado concurriendo a la iglesia. Hemos hecho, cuando vino el padre Orlando acá, hice la catequesis con él. Y bueno, estuve viviendo en Córdoba y acá de nuevo en Hachal. Y la paz que da la iglesia, bueno, se la quiero transmitir también a mis hijos. ¿A qué te dedicas? A cuidar a mis hijos. Mamá. ¿Cuántos chicos tenés? Cuatro. Bueno, ¿es lo más importante hoy en estos tiempos educarlos en la fe? Sí, sí. Y estar permanentemente al lado de ellos y acompañándolos en todo momento. Y más cuando tenés hijos adolescentes. Que es cuando más te necesitan y más en estos tiempos que estamos viviendo. Padre Ángel, ¿qué se lleva en este recorrer de nuevo y en este participar de nuevo de compartir con el pueblo de Hachal? Bueno, sobre todo esto, ¿no? De volver a los lugares en los cuales he caminado en la fe y volver a las imágenes, a los gestos, a este mismo gesto de la procesión de caminar precedidos por la imagen centenaria de San José. Es como, bueno, renovarme también yo y agradecer infinitamente la fe que he recibido, que he heredado, ¿no? De aquí mismo, de San José. Yo consagré mi sacerdocio a San José, así que también cada vez que vengo y ante esta imagen, que recibió mi consagración el día de mi primera misa, bueno, renuevo mi sacerdocio y mi deseo de ser un hombre bueno, como lo fue él, ¿no? Y esto es lo que yo le pido a él, para mí, para mis hermanos sacerdotes, para los seminaristas, a los cuales estoy ayudando en su camino formativo, ¿no? Que seamos buenos hombres y que podamos nosotros también ser testigos del misterio de la salvación, del cual San José fue constituido depositario, custodio. Es cacha el que es cuna, ¿no es cierto?, de sabiduría, cuna de tradición, de cultura. Entonces uno ve todos estos hermanos nuestros, algunos ya con sus 90 años o más, y sin embargo aquí vienen caminando entre nosotros, ¿no es cierto?, qué fe, qué devoción, y bueno, conservar todo como era en antaño, ¿no es cierto? Es decir, la misa solemne, no falta el traje y la corbata, la señora, sus tacos altos y su cartera, su elegancia, ¿no es cierto?, eso aquí el cachallero aún lo conserva, para esta fiesta, para la misa solemne del santo, y bueno, son cosas muy bonitas y muy lindas que no tenemos nunca que perder. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le vino a pedir al santo? Por nosotros, por la patria, por el país, por todo el mundo, por todos los que sufren. ¿Y agradecerle? Todo, desde la vida hasta hoy. ¿Qué siente usted por San José? Un amor infinito. Empecemos porque es nuestro patrono y porque es el Padre de Jesús. ¿Qué me inspira? Todo el amor del mundo y la dedicación, el respeto y un montón de cosas juntas que no sé cómo explicarlo a veces. Gracias. Seguimos recorriendo estas calles de Hachal, acompañando a San José en esta procesión en su honor, y estamos con una monjita, la hermanita... Leticia. Hermana Leticia. Hermana, ¿de dónde es usted? Yo soy de Córdoba. Y participando en San José en Hachal. Ay, linda Morena, caminito lento que me lleva. Estamos recorriendo estas calles de Rodeo, nos encontramos con fieles al santo que están acá para festejar su día. ¿Esperan ustedes todo el tiempo, todo el año, esperan este día, el día de Santo Domingo para festejar? Claro, claro, siempre, todos los años. Uno de niño ha pensado y ya venía, porque le tiene la fe. ¿Quién le enseñó a usted? A mí me enseñó un cura cuando yo era niño en Colangüil. Yo viví mucho por las alturas, por todos lados. Tengo unas trayectorias muy largas. Era un curita que después me junté en Albardón. Se llamaba Vicente Pérez Conca, ¿ves? Y él los trataba, clases en Colangüil, en aquellas distancias, en el pueblo que fue de Cornelio Saavedra. ¿Qué le enseñaba a ese sacerdote, a ese curita, como dice usted cariñosamente? Y los enseñaba a respetar mayormente al grande, al mayor. Tener fe en Dios, en la Virgen y ser respetuoso en todo cariño, en todo amor. ¿Qué más le dejaron en esa niñez suya? ¿Qué otras cosas le enseñaron? Nos enseñaron de la fe cristiana, de las madres, de los padres que sabemos respetar, hermanos, todo. Y por eso vivimos hasta la edad que tenemos. ¿Por qué? Y por la fe de Dios, fe cristiana. Y a los curas, siempre que, si no hubiera cura, a lo mejor no hubiera que nos apoyen. Y por eso tenemos fe en Dios. Por ahí uno piensa, cuando hay cosas malas, pedimos a Dios que nos dé un cariño, un buen camino. Yo, mis recuerdos más bonitos de mi... De esa infancia que trae recuerdos y emociona, seguramente. Mi padre, mi mamá, mi papá, nosotros chicos, preocupándose para que nosotros luciéramos los mejores atuendos, para el día de Santo Domingo, que era el 4 de agosto. ¿Qué sé yo? Uno lo vivía de otra manera. Pienso que todos nos arreglábamos, esperábamos, nos vestíamos de bonitos, mi madre a todos sus hijos, para el Santo. ¿Era arreglarse, era prepararse, era dedicarse para el Santo? Para él, para Santo Domingo. Yo estudiaba en San Juan en esa época, y para mí, qué sé yo, para mis padres, que yo venga, aunque pierda unos días de escuela, el 4 de agosto yo tenía que estar acá. Inclusive, mi papá tenía unos parientes en un pueblo que viene a ser un subdistrito, 5 kilómetros, 6 más o menos de acá. Ellos se venían en un sulqui, a mi casa, a la casa de mis padres, hasta que terminaban las fiestas, ellos eran pobletes. Venía el papá con sus hijas y los hijos. Estaban en mi casa y se iban el día 5 recién a Colola, que se llama el pueblo. En lo que tuvieran, inclusive a caballo, en sulqui, que era lo que se usaba más en esa época, porque autos habían muy pocos acá. En una época, yo me acuerdo, no recuerdo bien los años, acá se secó el agua. Teníamos que tomar agua de pozos que se hacían, que le llamábamos norias, que se sacaba el agua con un cordel, con una rondana, y tomábamos agua de ahí, hubo una sequía grande. Y yo me acuerdo que mis padres, mis tíos, la gente de este pueblo, gente vieja que ya ni está, lo llevaban al nacedero del agua, para que Santo Domingo nos ayudara a que volviera el agua al pueblo. Yo me acuerdo que cuando veníamos a las novenas, en cada candelabro que hay ahora, con electricidad, había vela. Y nos alumbrábamos con vela. A mí más bien me causa un poco de tristeza, con emoción, esta fiesta del 4 de agosto, porque recuerdo, qué sé yo, en esa época, por ejemplo, eran dos veces al año, para Navidad, y el 4 de agosto que nosotros comíamos, por ejemplo, fruta como banana, esas cosas, porque venía un señor manzanares y traía, y mi papá compraba, y después, muy rara, a ver. Era ese momento de las cosas distintas. Y muchas cosas, sí. Muchas cosas, inclusive nosotros, mi mamá hacía tabletas, que se llaman, que se hacen con dulce de la cayota, y que nosotros hemos aprendido de ellas. Para esta fecha, para tener, para invitarle a la gente que venía a la casa, después de la novena, después de la misa, después de la procesión, juntarnos a tomar mate con eso, y tener que brindarle a la gente con ese amor. Hoy pudimos compartir un día hermoso con comunidades diferentes, ¿no? Con rodeo, con chimbas, con una devoción especial a Santo Domingo. Y a veces, frente a este planteo de la iglesia que se debe modernizar o ayornar, tenemos ese pueblo de rodeo que nos dice conservemos nuestras costumbres, conservemos nuestros valores cristianos, luchemos por esta fe que tanto nos costó construir y que tenemos, y que podemos disfrutar y vivir y transmitir y difundir y vivenciar. Gracias. 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 Gracias.